¡Muchas gracias por su presencia! Tiene usted el uso de la palabra de tal, doctor. Adelante, doctor Mendoza. Bueno, buenos días, señor presidente, señores miembros, a los miembros también del Tribunal de Honor, buenos días, y a los participantes de esta audiencia pública. Bueno, yo me presenté como un candidato para ocupar el cargo de ministro de la Corte por haber llenado en principio los requisitos. Y tengo un criterio de lo que es la Corte Suprema de Justicia y de lo que es la justicia del Paraguay. Siempre se critica la Corte Suprema de Justicia y yo creo que nosotros, los propios auxiliares de justicia, somos también responsables. Tenemos nuestra cubota de responsabilidad en el tema de porosidad judicial, corrupción, por no utilizar posiblemente las herramientas procesales que se deben. Bueno, para conseguir esa verdadera independencia del Poder Judicial es importante la verdadera independencia que proclama la Constitución Nacional. No se puede permitir que otros poderes del Estado puedan interpretar la ley, a pesar de que la propia Constitución también tiene la posibilidad de que el Poder Legislativo pueda tener la función jurisdiccional, en el caso de los juicios políticos. Bueno, el punto que yo tengo que referirme acá es con el rol del Poder Judicial. Y el rol del Poder Judicial es muy importante en la República del Paraguay porque el Poder Judicial es el que va a restaurar la armonía en la paz social que fue quebrantada posiblemente, no solamente por los hechos punibles, sino que también puede ser quebrantada por el patrimonio. En ese sentido, a pesar de que el Poder Judicial tiene la jurisdicción que tiene que decidir a quién le corresponde el derecho, hay otras instituciones ligadas al Poder Judicial y que posiblemente no están colaborando con ese ideal de justicia y cumplir su rol dentro de la sociedad. Por ese motivo, es importante el compromiso personal de cada uno para que pueda llevar adelante una verdadera, no reforma del Poder Judicial, sino que un mejor criterio del Poder Judicial. Tuve yo la posibilidad de ser mejor egresado de la Universidad Nacional de Asunción y en ese orden de cosas me tocó realizar algunas consideraciones como mejor egresado a los que nos estábamos recibiendo y a la sociedad misma. Me di cuenta que todos esos deseos plasmados en mi discurso están todavía vigentes. Seguimos estando en una etapa muy difícil del Poder Judicial, donde se realizan actos no solamente por culpa del Poder Judicial, sino que por culpa de los auxiliares de la justicia. La interpretación de la Constitución Nacional. Personalmente también tengo que hablar de la inamovilidad de los ministros de la Corte y yo personalmente creo que para que la justicia sea verdadera, para que no dependa de los otros poderes del Estado, el ministro de la Corte tiene que ser inamovible. Yo personalmente. Ahora bien, de manera, si yo voy a acceder al cargo y me voy a quedar atornillado en mi silla, no. Yo, si es que llego a ser electo, voy a procurar de cumplir los cinco años y renunciar en forma anticipada para que se pueda tener un sistema de selección. Porque eso es lo que quiere la ciudadanía y eso es lo que corresponde. Pero yo considero que la inamovilidad es lo correcto para uno de los poderes del Estado. Una buena administración de justicia se va a lograr solamente con la independencia del Poder Judicial. Vuelvo a repetir eso y es muy importante. Porque toda la seguridad jurídica, toda la seguridad económica y toda la seguridad social corresponde a la administración de justicia. Y la administración de justicia es lo que va a dar la posibilidad para que todos podamos tener un país que soñamos. Yo tuve la oportunidad de estar fuera del país por dos años y medio, porque me auto-exilié, porque no había más trabajo. Pero después no quería quedarme en otro país. Y volví porque tengo esperanza en el Paraguay. Tengo esperanza que podemos hacer algo. Entonces mi compromiso va a ser, primeramente, en un año de plazo yo tengo que lograr erradicar la monosidad judicial. En un año yo tengo que procurar erradicar también en lo posible, porque desde las épocas de antaño existe la corrupción y eso voy a procurar erradicar también, utilizando las herramientas que existen dentro del Poder Judicial, ya sea a través de denuncias ante el jurado de juiciamiento, denuncias ante la superintendencia o realizar los procedimientos de sumarios administrativos. Nosotros somos y estudiamos el derecho desde el probatorio prácticamente, a mí me tocó ya el probatorio. Y desde ese tiempo nos enseñaron cuáles son esos principios. Y siempre recuerdo lo que decía Urpián, dar a cada uno lo suyo, vivir honestamente y no dañar a los demás. Son solamente tres palabras, pero a veces en la práctica resulta imposible o difícil su cumplimiento. Bueno, como le dije, hoy justamente es el 17 de febrero, mi papá era febrerista y yo tengo que recordarle un poco. Mi mamá era ama de casa colorada. Yo prácticamente siempre soy contera. Cuando está el Partido Colorado suelo hablar bien del Partido Liberal, cuando es Partido Liberal suelo hablar bien del Partido Colorado. Pero yo estoy acá mediante una persona que forma parte del Tribunal de Honor y siempre lo recuerdo. Quiero que me disculpen porque él fue el que confió en mí para que yo pueda estar con ustedes acá y pueda ser doctor en Derecho. A otra persona también le he dado que dejar, al doctor Carlos Fernández de Gadea. No quiero nombrarle a este señor, que siempre lo recuerdo y que utilizo sus ejemplos en clase. Y procuro informar a los jóvenes auxiliares de la justicia. También le debo estar acá a mi esposa que confía en el sistema de selección. Y que ella es la que me insta a inscribirme. Por suerte no le voy a dar mucho trabajo a los miembros del consejo porque mi carpeta solo tiene una carpeta perení. No ocho tomos como la de los demás colegas que me están, están concursando conmigo. Porque yo no pude irme ni a Clorinda para especializarme, pero sí aprendí en los mejores doctores en Derecho. Y más en la rama en la que estoy ejerciendo la docencia que es mi vocación. La justicia y el poder de los derechos humanos se van a hacer respetados cuando haya una verdadera justicia para todos. Cuando haya una justicia oportuna, igual para todos, no puedo, como dijo una vez, que si mi hijo llega a infringir la ley o tiene que pagar una sanción social, yo le estaría visitando donde él tenga que cumplir con esa sanción social. Mi función es reducir la monosidad capacitando a los auxiliares de la justicia, aplicando la ley para todas las partes, ya sea a este lado del mostrador o al otro lado. Aplicar la sanción que le corresponde al que hace ejercicio abusivo del derecho. Y comprendo, yo creo también que se deben aplicar las leyes que tenemos las acordadas para sancionar a los colegas que se extralimitan en el ejercicio abusivo del derecho. La función del Poder Judicial va a ser un compromiso de todos, porque hemos jurado nosotros administrar la justicia siendo alumnos, al sexto curso uno jura. Y es nuestro deber ponerlo, alzarlo en lo más alto de la consideración social con nuestra conducta. También quiero decir que necesitamos una mayor y mejor producción legislativa para que el Poder Judicial pueda acompañar, para ese efecto es necesaria una buena política criminal que involucre a los tres poderes del Estado. Porque dentro de los tres poderes del Estado va a ser posible la erradicación o evitar en lo mínimo los delitos, evitar en lo mínimo, reducir al mínimo la falta de justicia. Y para que todas las personas puedan ejercitar el derecho con los resortes legales o con las herramientas legales que tenemos. Y no precisamente reducir a manifestaciones, ni cosas que no está prohibido, porque la Constitución Nacional garantiza la libertad de expresión y garantiza la posibilidad de que uno pueda también expresarse. Pero es más importante que si uno estudia derecho, que aplique el derecho y que se aplique las normas de convivencia social. Es importante también mencionar que yo insto a todas las personas y especialmente a los que van a concurrir a formar parte del Poder Judicial a que no se utilice recursos impropios para lograr lo que uno desea, sino que insto a utilizar las herramientas y donde estamos en el poder para que sea beneficio para todos, para la República del Paraguay. Elegí esta profesión de abogado después de mucho tiempo, porque yo fui desde verdulero hasta vendedor de empanadas, herrero, y de todas las profesiones, hasta cocineros, por eso es que soy un poco gordito. Pero lo importante es que todas las cosas que llevé en la vida hice con pasión, y con voluntad, y en todo he sobresalido. Todavía no tuve ningún problema en la vida por las acciones que yo he realizado. También, que no hay que decirle, que si cumplimos con nuestro rol en la vida y cumplimos con el deseo de justicia, vamos a hacer factible lo que decía, voy a nombrar a un famoso Eduardo Couture, que en uno de sus decalos decía, voy a leer porque me es difícil acordar, ama tu profesión y trata de considerar la abogacía de tal manera que el día que tu hijo te pida un consejo sobre tu destino, considera un honor para ti proponerle que se haga abogado. O sea que lastimosamente, ojalá que no caiga en el vicio del nepotismo, a pesar de que no hay que tener una psicosis contra el nepotismo, porque yo no le puedo negar la oportunidad a ninguna persona, a mis hijos, a que le guste la rama del derecho. Y yo suelo poner como ejemplo en las clases de criminología que el único que le hereda verdaderamente a sus hijos son el albañil, porque el albañil siempre le lleva a sus hijos para evitar costos y su hijo vuelve a salir al bañil. ¿Y por qué si yo soy jurista voy a negarle a mi hijo que sea jurista? Entonces hay que ver lo que es el nepotismo. Hay una ley del nepotismo que me tocó leer, y esa ley prácticamente es una ley muerta, no se puede aplicar el nepotismo a ninguna persona, no se le puede aplicar una sanción, porque prácticamente ahí se dice que hay cargos de confianza. Y es muy difícil de comprobar la intromisión de una persona para que sea nombrado a su hijo, a su pariente, a lo que sea. También es importante, por último, decir que la pasión por la abogacía debe ser tanta que nunca admita dejar de abogar. Y si alguna vez lo hiciera, entonces, a todos los profesionales del derecho, mantente en esa postura, porque en ese momento, en el último de los momentos, uno va a decir, amé el derecho y fui abogado. Es todo lo que puedo decir, si hay alguna pregunta concreta, entonces a los miembros del tribunal. Parece que no me consumí al señor. No, muchas gracias, doctor Carlos Luis Mendoza Peña. Lo que tenemos son dos publicaciones por ahora, y nos gustaría, como hacemos siempre en estos casos, leerles una parte de ellas, los efectos que usted pueda aclarar. Esta es una publicación del diario del 14 de enero del 2007, cuyo titular es un poco fuerte, pero después le voy a decir en qué parte usted podría hacer algunas aclaraciones. El título del diario dice, Aduanera asesinada era máxima autoridad del puerto del presidente. Nos referimos al caso de Yolanda María Mercedes Benítez, que fue la máxima autoridad aduanera de Business Corporation desde su creación, y en septiembre del 2005, la funcionaria fue asesinada en circunstancias no aclaradas y bajo presunción de que traía un maletín de recaudaciones de la zona. Esta señora había sido trasladada por la entonces directora de la aduana, la señora Díaz de Vivar, con todo su equipo para estar al frente de la empresa Business Corporation, cumpliendo sus funciones de aduana. En la parte vinculada al tema cuya aclaración le solicitamos, dice lo siguiente, según fuentes a las cuales accedió nuestro diario, Yolanda estaba harta de las presiones existentes en Alto Paraná, días antes de su muerte, se había visto obligada a liberar un cargamento de CD que estaba en litigio con los importadores. Por otra parte, después de su muerte, nuestro diario publicó que ella llegó a integrar el estudio jurídico VMB, que defendió los intereses de Latina Import, la empresa de los cargadores que ingresaba a multimillonarias mercaderías a través de la empresa Business. En ese bufete jurídico hacía oficina el doctor Carlos Luis Mendoza Peña, abogado patrocinante de Latina Import y de Neptuno. Dado que ahora usted está expuesto a la consideración pública y aspira a ser ministro de corte, parecería razonable que estas cosas queden aclaradas de su propia mano. La doctora María Mercedes era integrante del estudio jurídico donde estábamos. B, larga, quiere decir Benítez, M. Mendoza y B, corta, valiente. Si bien es cierto, ella en un principio formó parte del estudio jurídico, en esa época que fue publicada y la que tuvo el accidente, en la que falleció, ya no formábamos parte del estudio jurídico. Formamos, ese grupo, formamos entre 15 profesionales, ¿verdad? Yo tuve muchos defendidos aduaneros porque yo antes de ser abogado soy despachante aduana y estudié el derecho en contra de los deseos de mi padre, que como le dije que es febrerista porque él no quería someterse a la justicia porque él tenía miedo, siempre fue perseguido. Entonces yo estudié el derecho porque yo no congeniaba con los funcionarios de aduana en cuanto al trato. Tengo muchos amigos aduaneros y defendí mucho. Entonces, como tenía conocimiento de leyes aduaneras que estaban relacionadas con la importación, exportación y también con el derecho tributario, entonces generalmente las empresas que confiaban en mi servicio me contrataban. Eso es todo lo que yo puedo decir con relación al caso. Gracias. Solo para rectificar fecha, doctor, ¿en qué fecha recordará usted dejó de ser parte de este estudio? Y eso me cuesta un poquito recordar porque yo tengo un problema con las fechas, con leyes, les puedo citar todo, pero con número de fechas es medio complicado. Pero la respuesta es que integraban eso. No, en esa época no, definitivamente no. Estaba el cartel que después de esa publicación del diario ABC Color, Valiente se fue a retirar. A mí no me importaba mucho porque realmente formábamos parte de ese equipo y no había ninguna, o sea, podía estar investigando. Es una muerte que sucedió en otro contexto. Para darle una respuesta concreta, después de haber muerto la doctora Mercedes, nunca más hubo problema de la mafia del CIDI, pareciera un poco raro. Pero una precisión nomás, estábamos hablando de Yolanda María Mercedes Benítez. Y usted me dice otro nombre. Mercedes Benítez. Yolanda María Mercedes Benítez. Sí, y Mercedes se llamaba. Ah, Mercedes, claro. ¿Era socia del estudio también? Sí. Bueno. Antes, antes, al inicio, al terminar, en el 2001 yo terminé mi carrera. Ella estuvo con nosotros hasta el 2002, 2003. No me acuerdo bien la fecha, pero poco tiempo porque ella cumplía función, ella era funcionaria pública y no podía ejercer el derecho. Ok, gracias, doctor. Tenemos también una publicación donde en su calidad de mejor egresado de la promoción 2001, como dijo usted, había dado un discurso muy firme donde hablaba de un poder judicial libre e independiente en el que existan magistrados con coraje que puedan aplicar la misma ley para todos, garantizando el preciso equilibrio de la balanza de la justicia. Como usted había explicado que sus discursos y sus posiciones eran siempre un poco contra el sistema o contra la naturaleza, en ese mismo discurso usted había dicho el Parlamento, integrado por correligionarios y mercaderes, que primero piensan en los negocios, en los parientes, amigos, y por último el pueblo, es el mismo Parlamento que decidiría su terna en la hipótesis que la integre. Porque sigo sosteniendo y por eso le digo que sigo, justamente acá en Norte, precisamos de una mayor y mejor producción legislativa con la ley de profundo contenido social, sin importar el color o quiénes la proponen. Porque necesitamos una mejor producción legislativa, acompañada de una buena política criminal. Se aumentó, por darle un último ejemplo que me llega a la mente, es que se aumentó la pena de la violencia doméstica hace años con el objeto de que la persona que es imputada vaya con su cuerpito a parar en la cárcel. Y como decía la persona que me llevó a mí en el estudio jurídico a la cárcel, no es un lugar donde uno pueda ir a ver enjaulados. Cualquier momento uno puede estar, puede dar un mal paso en la vida. Entonces nosotros lo que tenemos que tener es política de por qué esa persona comete la violencia doméstica. Y hacer una verdadera política, una verdadera política criminal para acompañar. Porque en algún momento esa violencia doméstica surgió de un te quiero y de una aceptación ante el padre, ante el oficial de justicia, lo que quiera, y se prometieron amor eterno. Muy bien, tengo dos preguntas del Tribunal, Leonor. ¿Qué diferencia hay entre el suicidio asistido y el suicidio inducido en discusión actual en Canadá y también en la República Argentina? Bueno, tengo un amigo que es el doctor Guevara, que es venezolano, que está con un tema de morir dignamente, y a quien yo le suelo seguir con el hecho de morir dignamente. Nosotros en nuestra Constitución Nacional tenemos el derecho a la vida. Y la diferencia que hay entre, perdón si me dice, suicidio... Entre el suicidio asistido y el suicidio inducido. Asistido e inducido. Asistido es que está por un profesional. Es parte del derecho, no conozco bien la respuesta, pero voy a darle lo que es la lógica. Asistido es lo que ha realizado por un profesional y es el deseo de la persona de no vivir porque tiene una enfermedad terminal y porque sabe que no existe algún tipo de sucedáneo para su enfermedad. Entonces la persona prefiere no causar más una carga para sus parientes y decide solicitar la asistencia de un profesional para evitar el dolor. Repito, nuestro país nos está permitido, nosotros mantenemos el derecho a la vida. Última pregunta, doctor del Tribunal de Honor. ¿Podría mencionar algunos derechos que la Constitución protege mediante el ejercicio del Aves Data y cuál es el procedimiento indicado a su criterio? No, no podría ahora mismo. Muchas gracias, doctor. La verdad es que estamos como consejo agradecidos por su participación, por su paciencia, por sus respuestas, por formar parte de este proceso de selección y como es tradicional, le deseamos el mejor de los éxitos y lo despedimos con un caluroso aplauso. Muchísimas gracias. 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 Gracias.